¡Joselito Ponce! 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 El domingo bailamos allá va Sí No nos queda uno Sí Hoy ya bailo ¿Va? Hoy ya bailo le digo yo Sí, baila A Aníbal le prendo Jajaja Es una mezcla de cada uno De Lanita, de Aníbal Estos movimientos No lo puedes hacer No lo puedes hacer Hola Con piquete Para ella Con piquete Mi amistad con piquete Que era bueno Que chido Muy chido No 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 ¿Qué es el nombre? El César de la Plaza El César de la Plaza Aquí está la María Marta El César de la Plaza Es una persona diferente a hasta una chica César y Lesslie Con 4,4 Esta la señora Martita, va con ganas para bailar con Choli No tiene nada. Toma, le decía algo de clavos. Sensibis, Sensibis. ¿A cuántos auditores llegaste ya? Yo tengo 20 mil ciento y algo, pero ya nos quedamos estancados ahí. Ya nos pasamos. Fíjate que yo hoy que no estoy grabando mucho, he subido más. Solo en dos días se me unieron dos mil. No, yo me he quedado estancado. Ya no sube la gran cosa, pero un poquito lo que va a subir. Un poquito, vamos. 20 mil 170 y algo tengo. Ah. ¿Es algo, guau? No sé si. No, no sé. No. No, no. O sea que ahora se abre el clavo aquí Este es caprichoso también Este es caprichoso también Este es caprichoso Es la menor que salió Ah, la menor ¿Te agarró chino? No, ya está ya no Chino, 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 chino Esto es chino, eh ¿Por qué se me queda lindo? No, mira, ya te agarró, mira ¿Por qué se me queda lindo con cara de morir? No, ya te agarró No, ya te agarró No, ya te agarró No, ya te agarró ¿Cómo se habla de inglés? 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 martita no llama marbella arrancando vamos de amanecer así ¡Salsibi! ¡Salsibi! ¡Salsibi, Salsibi! ¡Ya llevan cinco! ¡Cómete Salsibi! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Qué muy bendito! ¡Eh, Sergio! ¿Para más fuerza deseado? ¿Para más fuerza? ¡Más plantas! ¡Ah, sí, hombre! ¡Sí, hombre, César! ¡Vos me alivianaste, eh! ¡Chico Plata ya lleva cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Cinco lleva Chico Plata! ¡Yo digo que ya es muy tarde, hombre! Desde que venimos hubiera empezado a repartirme. ¡Ah, bueno, bueno! ¡Ya fuéramos bien adelantados! ¡No dijo la crisis que hubo! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Están todos chiquitos. Están elegidos porque a ver si se la va a terminar. ¡Ah, bueno! ¡Ni le habíamos bajado nada! ¡Ahí, Daniel! ¡Chico Plata! ¡Chico Adidas! ¡Estamos con todos los poderes! ¡Ahí está Chico Adidas, señores! ¡Saludos a todos los que están viendo ahí! ¡A tarde! ¡Jocotazo! ¡Saludos a todos los poderes! ¡Ahí estamos Chico Plata ahí! ¡Hasta Querubín! ¡Hey, Querubín! ¡Hasta la oportunidad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero ya voy a bajar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Algo te vas a sacar? no es por gusto ya le va a quitar bailando ya le va a quitar bailando el sueño esta la guanacita con Aníbal van a bailar van a bailar va a hablar con ella ya va a romper record van a bailar es tan ismina 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 no voy a dejar que me lo pasen si aun no lo voy a tomar aprovechemos va a guanacita Aprovechemos Aprovechemos ¿Cuántas veces tomó? Buenas partes Buenas partes Ya con tu experiencia Ya estas cosas Ahí está Tres teléfonos ¿A cuál me dirijo? A todos Para China, para Brasil Les doy la mano a estos ¿Qué me hago? Los que reten no me pagan el pantalón Pero yo no lo voy a hacer Es un día que ya están pegando ¿Cuántos llevas allá? Me pillé por ir a cuenta Yo creo que va más que la mía Martita Un César de la Plaza No, yo voy a bailar Porque te veo en el famoso bolso No te quiero Porque es como sí No te escucha No te escucha No te escucha No te escucha ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 A ver, no. ¡Gracias! 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 Lígate, lóder, lóder, lóder. ¡Gracias! ¡No, no, no! Música ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estás 10 millones más. ¿Cuánto? ¿700 de cuentas? Pues tenés ya un millón. Es la que a la época de Guadalupe Lumpa. Es la que a la época de Guadalupe Lumpa, es la que a la época de Guadalupe Lumpa. Es la que a la época de Guadalupe Lumpa, es la que a la época de Guadalupe Lumpa.